Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a hablar de un programa, un programa muy muy interesante que es probable, ojalá que sea así, te resulte de interés y este es el programa de uno de los muchos programas de la provincia de Ontario que está enfocado para aquellos estudiantes internacionales que vinieron a estudiar a Ontario en cualquiera de los colegios públicos de Ontario y que terminaron ya su preparación académica que aún no han transcurrido dos años a partir de que terminaron ese diploma, por lo menos diploma y que tienen una oferta de trabajo. No tienen que estar trabajando, tienen que tener una oferta de trabajo con ciertas características. Entonces vamos a entrar en materia, eso se llama Programa de Nominación para Inmigrantes de Ontario con el subprograma que se llama Oferta de Empleo para Estudiantes Internacionales o International Student Stream, actualizado el día de hoy, 1 de diciembre de 2018. Vamos a ver de qué se trata esto. Acompáñenme. Antes de eso, es bien importante que yo les diga que yo no soy consultor migratorio, por supuesto que me gustaría, estoy trabajando fuerte para ello, algún día seré consultor migratorio, es un objetivo importante en mi vida, pero aún no lo soy, como todo lleva a un proceso y quiero hacerlo bien. Entonces, si buscas asesoría profesional, bueno, yo no te la puedo dar, pero sí te la puede dar cualquiera de los muchos consultores migratorios que están registrados en la provincia. Entonces vamos a, si esa es tu intención, si lo que buscas es un consultor migratorio, en esta página, aquí tengo un enlace, está el, el, precisamente el consejo que agrupa a todos los, es un consejo regulador, ¿no?, que agrupa a todos los consultores migratorios de Canadá. Entonces, aquí, si quieres encontrar alguno, pues mira, aquí, ¿no? Find an Ingration Professional, ahí vas a encontrar los nombres de todos, todos, todos los consultores migratorios. Mi nombre algún día estará ahí en esa lista, pero no todavía. Entonces, es importante que lo sepas y también te quiero compartir la fuente de la información proporcionada. Acuérdense que siempre hay que ir a las fuentes oficiales para ir así documentarte, ¿no?, de una forma académica y no estar en foros o en algún otro tipo de, de, consultando información que tal vez no tiene el sustento o el rigor académico que, que las fuentes oficiales sí tienen, especialmente las fuentes del gobierno de Canadá, ¿no? Entonces, vamos a abrir la fuente en donde consulté todo lo que, todo lo que te voy a decir, pues lo consulté en algún lado, ¿no? Igual tú también lo puedes consultar. Y aquí te estoy dando el enlace. Es el Ontario Immigrant Nominee Program, ¿no? El programa de, de Ontario, de, el programa de nominación. A veces cuesta un poquito trabajo de, 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 de traducir literal, ¿no? Pero sí, es el programa migratorio para inmigrantes de Ontario. Entonces, eh, aquí, aquí vas a ver, eh, eh, toda, toda la, la, la información que, que, que voy a proporcionarte está obtenida de este sitio, de este portal, ¿no? Para que, en el caso de que tú lo quieras, lo puedas consultar. Eh, correcto. También te quiero decir que esta presentación no pretende sustituir la asesoría de un profesional, profesional migratorio. Es simplemente mi opinión muy personal. Te platico un poco de lo que yo he vivido, de las experiencias que he tenido en relación a este programa. Cuenta que yo vivo en Ontario, específicamente en Toronto. Y este, es el programa que muy probablemente yo vaya a ocupar para ser mi residente permanente. Recuerda que yo terminé la escuela en abril, ¿no? En abril de este año, el 24 de abril de este año, terminé en la escuela. Y, bueno, estoy, todavía no me he metido a ninguno de los programas específicos para lograr mi residencia. Tengo ya un permiso de trabajo posgraduación de tres años que se acaba en septiembre de 2021. Entonces, estoy muy bien de tiempo. Estoy, estoy, voy siguiendo los caminos. Acuente que esto de hacerte residente en Canadá no es una, es una carrera de resistencia, ¿no? Es una carrera que te lleva muchos años. Al final, por supuesto que vale la pena, pero que si lo haces bien, mientras, todos esos años vas a gozar prácticamente todos los beneficios que tiene un residente permanente, ¿no? Prácticamente todos, no, no, no todos, pero sí, prácticamente todos, ¿no? Yo, el día de hoy, ¿qué creen? El día de hoy, estoy cumpliendo tres años en Canadá, me estoy dando cuenta en este mismo instante que estoy cumpliendo tres años en Canadá, primero de diciembre. ¡Guau! Bueno, este, que, bueno, este, estoy emocionado. Tres años en Canadá, no, no, tengo ahorita muchísimo trabajo, muchísimos pendientes, me levanté muy temprano, estaba siendo pendientes todo el día y, este, investigando y todo esto, preparando esta presentación y no me había, no había caído en la cuenta de que hoy, hoy estoy cumpliendo tres años en Canadá. ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, qué alegría! Tres años, amigos, tres años, hoy, primero de diciembre de 2018 y me da muchísimo gusto que, que de alguna manera, pues, no sé, lo, 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 lo estemos celebrando juntos, ¿no? Cada quien desde su trinchera, cada quien desde su, de su lugar de origen. Pero, bueno, vamos a, a, a volver al, al, al punto. Eh, eh, te dije que esta presentación no pretende, no pretende sustituir la asesoría de un profesional migratorio, ¿no? Ok, muy bien, continuamos. ¿Por qué Canadá? Bueno, Canadá es conocido como un país con una política de inmigración amplia que se refleja en la diversidad étnica de este hermosísimo Canadá. Actualmente Canadá tiene una de las tasas de inmigración per cápita más altas del mundo, impulsada por la política económica y la reunificación familiar. Este dato es importantísimo. El 41% de los canadienses son de primera o segunda generación, lo que significa que cada uno, perdón, que uno de cada cinco canadienses que viven actualmente en Canadá no nació aquí. Es increíble. Pero ahorita vamos a ver, en la siguiente diapositiva, un mapa donde se refleja cómo, de dónde viene la gente, que estamos aquí en Canadá, de dónde venimos, ¿no? Está muy interesante. Pero bueno, este dato es bárbaro, ¿no? 41% de los canadienses son de primera o segunda generación. 41%, casi la mitad de los canadienses. Y no estamos hablando de Ontario, ¿eh? O de Toronto, que es tremendamente diverso, o de Vancouver. Estamos hablando de todo Canadá. De todo Canadá, 41%, amigos. Muy interesante el dato. Aquí, bueno, les quise poner unas imágenes bonitas, ¿no? Esta de aquí, la más grande, la de arriba, bueno, pues es el Distrito Financiero de Toronto. Es una ciudad poderosísima. ¿Qué les puedo decir? Todos esos son bancos. Bancos son instituciones financieras. Por acá también está el ayuntamiento. Aquí está el Rogers Center, que es donde juegan los Blue Jays, ¿no? Que es el equipo de casa, los Blue Jays. Y prácticamente todos estos son bancos o instituciones financieras. Y bueno, ustedes tienen idea de cómo se ve desde aquí. Ya muchos de ustedes, por supuesto, que han estado aquí de viaje en Toronto. Y esta, la CN Tower, es emblemática. Es el ícono de Toronto, esa ciudad tan poderosa que amo tanto. Y que me ha representado un reto tan importante. Pero cuando estás aquí, en el mirador, son 300 y pico de metros, ¿eh? Como 360 metros. Cuando estás aquí, a mí me gusta subirme a la CN Tower en la tarde. En la tarde, porque entonces tengo la bendición de ver dos vistas, dos paisajes. Porque me sugo cuando todavía está de día. Y ahí me quedo en un restaurancito. No es muy baratín ahí, pero bueno, ahí puedes tal vez tomar con refresquito o algo. Y bueno, y el mirador es de 360 grados, ¿no? Puedes caminar para ver las distintas vistas. Y entonces, espero a que anochezca. Y entonces, cambia, ¿no? Cambia todo el escenario. Y te puedo decir que tan bello de día como de noche. Y aquí atrás, pues tienes, por supuesto, que el lago Ontario, ¿no? Lake Ontario, que es enorme, es majestuoso. Es, miren, Toronto es una ciudad ofensivamente cara. Es ignominamente cara. Es una ignominia. Es un insulto. Pero vale cada dólar. Es una de las ciudades más caras del mundo, del mundo entero. La renta en Toronto es impresionantemente cara. Pero también el salario es muy bueno. El salario mínimo es el más alto de todas las provincias. Bueno, es un reto. Toronto es un reto. Pero, por supuesto, que si yo pude, tú puedes. Igual, ¿no? Igual. O sea, no tengo nada yo que no tengas tú. Entonces, aquí está Toronto. Hermoso, hermoso. Ojalá y te guste esta imagen que puse aquí. Y el contraste, ¿no? Las bellezas naturales. Aquí está la ciudad poderosa. Aquí están las montañas. Y esto, bueno, pues, Toronto en otoño. Esto no sé si es Toronto, ¿eh? Yo creo que no es Toronto. Creo que es Atagua. Sí, creo que es Atagua. Pero, bueno, los colores del otoño son hermosos, ¿no? Los árboles de maple se tiñen de rojo, mermellón, naranja. Verdaderamente hermoso. Duran unas poquitas semanas, ¿eh? Porque luego, pues, todo va a secar. Y luego tienes la tarea de recoger todo eso, ¿no? Pero, bueno, ahí están. Espero que disfruten estas imágenes de cortesía. Directamente. Y, bueno, es el mapa que les decía. ¿De dónde viene la gente? La gente que estamos aquí en Canadá, ¿de dónde venimos, no? Entonces, aquí, bueno, no nos vamos a meter así en todos los países porque sería un poquito tedioso. Y la verdad es que no me sé la ubicación de todos, ¿eh? Entonces, te voy a decir de dónde viene la mayoría, por ejemplo. Aquí hay varios rangos. Más de 100,000 habitantes. Es decir, ¿qué países han mandado o mandan más de 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos Alaska por Estados Unidos, claro. Vamos a seguirnos con los cafés. Aquí, bueno, pues, está Italia, Grecia, Portugal, Alemania, Polonia, Reino Unido. Todo esto, ¿no? Toda esta parte central aquí de Europa. Y, bueno, en una enorme proporción. Yo creo que este café debería estar subdividido en uno casi negro, ¿no? Porque, por ejemplo, China. China. Olvídense. Nada más en Toronto el 33% de la población es de origen asiático. El 33% es hindú o pakistaní. Y el 33% de todo el resto, ¿no? Entonces, aquí tenemos a China, Vietnam, Filipinas. Filipinas. Hay muchos filipinos aquí, especialmente en Toronto, ¿no? India, por ejemplo. India, bueno, pues, olvídense. Aquí es casi, casi, es el segundo idioma, ¿no? Hay una cantidad enorme, enorme de hindús. Enorme. Entre hindús y pakistanís. Enorme. Entonces, bueno, esos son los países que mandan. Aquí, de América Latina, de aparte, que nos interesa. Bueno, no que nos interesa, pero nos interesa todo, ¿no? Pero nuestro común denominador, bueno, México, por supuesto. Entre 20.000 y 50.000 inmigrantes. Aquí tenemos en América Latina muy bajo, ¿eh? Muy bajo. Chile. Chile se ha aplicado fuerte. Y es de los que manda más de América Latina. O sea, los que mandamos más inmigrantes a Canadá. Somos México, Chile. Y este fue para mí una sorpresa. Manda más que México, que es Guyana. Guyana, no sé cuál sea ahí el fenómeno, pero, pero está, este, manda muchos más inmigrantes a Canadá que cualquier país de América Latina, inclusive de México. Interesante, ¿no? Interesante. Y, bueno, el resto del mundo, ¿no? África, por supuesto, que, bueno, las condiciones de África son paupérrimas, ¿no? Son precarias. Y aún así, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica tiene ahí, se defiende. Y algunos otros países, ¿no? Entonces, este... Bueno, espero que disfruten este mapa. A mí me pareció súper, súper relevante saber de dónde, cómo está compuesto Canadá. Es decir, quiénes son las fuentes, ¿no? De dónde salen los que venimos aquí. De dónde salimos, ¿no? Bueno, ahí está. Otro dato muy interesante. Cerca de un millón de personas temporalmente en Canadá. Un millón. Bueno, el pleno a tres años aumentará los residentes a niveles históricos. Es decir, el gobierno de Canadá lo que busca es aumentar la inmigración. No está cerrando las puertas, ¿eh? Las está abriendo, pero las abre con filtros. Con filtros. Y eso es súper importante. Y Canadá es tan grande, tan rico, tan avanzado por esos filtros. A veces es duro, ¿no? Es duro decirlo, pero a la gente que no tiene educación no la va a recibir. A la gente que no tiene dinero, o al menos el dinero suficiente para poder instalarse aquí, no la va a recibir. Es muy restrictivo, ¿no? Es ecléctico tampoco. Es... Se me fue la palabra, discúlpenme. Es sumamente elitista tampoco. Es... Bueno, les prometo que me voy a acordar en el transcurso de la presentación. Selectivo. Es muy selectivo. Canadá es impresionantemente selectivo, es la palabra adecuada. Este... Elitista tiene que ver con la clase social y eso, ¿no? Ecléctico tiene que ver que escoges lo mejor de cada una de las corrientes, se utiliza mucho en el arte y tampoco. Pero eso no nos interesa en este momento, ¿no? Simplemente es selectivo. Es selectivo en cuanto a quién deja entrar, ¿no? Entonces, porque, bueno, ¿a quién quieres dejar entrar? ¿Quieres entrar... ¿Quieres dejar entrar a gente que haga rico tu país? ¿O quieres dejar a gente que lo... Dejar entrar a gente que lo dañe, que lo perjudique? ¿O que se represente una carga para el país, para la base tributaria de la gente que provee los impuestos? Está... Es difícil. Si es... No diría yo discriminatorio, ¿eh? No, no... No es discriminatorio, es selectivo. Y aquí tenemos una gráfica interesante donde vemos el plan de... El plan anual de inmigración, cómo va aumentando, ¿no? Aquí tenemos este... En 2018, 2019, 2020. En 2020 estamos hablando de más de 340 mil personas en un año para aceptarlos como inmigrantes. 2018, 310 mil. Para 2020, más de 340 mil o 340 mil. Interesante, ¿no? Pero esta gráfica, esta gráfica nos debe decir muchísimo, ¿no? Es decir, ¿para dónde va? Realmente Canadá es una opción. Sigue siendo una opción para como buscar un país. Ya sabes, es el octavo país menos corrupto del mundo. Un producto interno per cápita impresionante. La calidad de vida más alta o de las más altas del mundo. Pero bueno, a veces dices, tal vez ya hay mucha gente, ¿no? Tal vez ya hay mucha gente que ha ido a Canadá. No, pues no. Porque tú digo, la gente que viene aquí también se muere, ¿no? Y también se va jubilando y se va retirando y la economía crece y entonces necesita más gente. Tenemos aquí una buena oportunidad. América Latina debe ser, en América Latina debemos considerar Canadá como la opción. Tú que me estás escuchando y dices, yo no quiero México para mis hijos. Yo por eso me salí de México. Yo no quería México para mis hijos. Amo mi país, pero no soporto, no soporto las cosas que pasan en mi país. No las, no, no, no. Tal vez, si no tuviera familia, posiblemente el amor a México me hubiera, posiblemente, posiblemente, me hubiera, tal vez ganado. No lo sé, es hipotético, ¿no? Pero con familia yo simplemente no quise que mis hijos crecieran en un país como México. Y lo digo con todo respeto porque ustedes saben que amo a mi país. Pero simplemente no estaba dispuesto. No estaba dispuesto que mis hijos crecieran ahí, entre la corrupción y, bueno, lo que tú ya sabes, ¿no? Entonces, amigos de Colombia, de Venezuela, de Argentina, amigos de Brasil, amigos de Chile, Bolivia, Perú. Si tú estás considerando salir de tu país, no pienses en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, las políticas migratorias son tremendamente fuertes. Ahí sí hay discriminación. Ahí no son selectivos. Ahí son discriminatorios, especialmente con el gobierno actual de Donald Trump, ¿no? Y miren, ustedes saben que yo respeto a Donald Trump por muchas razones. Pero, por supuesto que no tiene nada que ver Estados Unidos con Canadá. Lo único que compartimos con Estados Unidos es el idioma. Pero, y ya, ¿eh? Y ya, ah, y la mitad de las cataratas del Niágara, ¿no? La mitad de las cataratas están del lado de Estados Unidos y la mitad están del lado de Canadá. Cruzas un puente y ves la otra mitad. Bueno, esa es otra historia. Tal vez un poco aburrida. Pero, si tú estás pensando en emigrar, piensa en Canadá. Por supuesto, piensa en Canadá, ¿no? Nada más tienes que estudiarle, ¿no? Tienes que estudiarle y documentarte bien con las fuentes oficiales. Y ya sabes todo lo que siempre les comento, ¿no? Bueno, ahora vamos de lo general, vamos a lo particular. ¿Por qué Ontario? Ontario cuenta con 24 colegios, ¿no? Colegios. Ustedes saben que un colegio aquí en Canadá es una preparación entre una licenciatura y la preparatoria. Lo que nosotros conocemos como la preparatoria, ¿no? Entonces, equivaldría a una carrera técnica en México. Pero aquí el college es muy bien considerado. Es una enorme opción para miles, cientos de miles de personas. Yo incluido. Tal vez una persona que no quiere estudiarse cuatro años y tener una licenciatura o un degree, como se le denomina aquí, tiene la opción del college. Son dos años. Pues, podría ser hasta uno, pero no lo recomiendo. Y con eso, ¿no? Con eso ya inicias tu proceso de migratorio. De estos colegios hay 24 en Ontario. Hay más, pero los que están financiados por fondos públicos, que es algo que es bien importante que tú consideres, ¿no? Si vas a entrar a un college, entra a un colegio público por muchas, muchas razones que no viene al caso mencionar en esta presentación. Pero tienes que elige un college público. No quiere decir que no vayas a pagar, vas a pagar lo mismo que un privado. Pero los beneficios que te va a dar son inmensamente superiores, ¿no? Bueno, el 1224, cuyo propósito es sobre ser educación y capacitación postsecundaria, que ayude a la persona a obtener un empleo y para apoyar el desarrollo económico y social de sus comunidades, ¿no? Son detonadores. Los college son detonadores. Y miren, yo ya me aventé dos años de college, en el que yo creo, con todo respeto, ¿no? Pero en el que yo creo que es el mejor, que es Seneca. Seneca College es impresionante, ¿no? El nivel académico es muy, muy alto. Es extremadamente demandante. Y bueno, a mí me dieron una buena, como dijeron en México, una buena repasada, ¿no? Dos años fuertes, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar cinco college, cinco colegios que se consideran especialistas en tecnología y en aprendizaje avanzado. Entonces, vamos a, aquí les estoy poniendo una, enlaces, ¿no? Enlaces a cinco, pero son 24, ¿no? Pero hay, de estos 24 elegí cinco. Humber College, ¿no? Aquí tiene su página donde pueden ver todos los programas, ¿no? Todos los programas que hay. Tienen una cantidad enorme de programas que pueden encontrar en este college, Humber. En la camarita no se puede mover de lugar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí Humber College, es una opción que por supuesto les recomiendo. Sheridan College, tenemos aquí también, ¿no? Vas a tener aquí muchos programas. Puedes escoger prácticamente por área de interés, por campus, por alfabeto. Bueno, tienes todo, ¿no? Aquí hay también muchas, muchas cosas, los requisitos para poder, este, para poder acceder, ¿no? Para aplicar a este, a este college que se llama Sheridan. Luego tenemos Conestoga, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Conestoga, no. Conestoga, con, no sé. Discúlpenla, pero bueno, aquí tienes aquí también muchos programas. También es un college público dentro de Ontario que te lleva a poder, este, a emigrar. Y bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Seneca. ¿Tienen un video? Bueno, vamos a poner un video. Vamos a ver. ¿Por qué elegir Seneca? Porque estar listo es más importante que nunca antes. Porque el aprendizaje real del mundo te pone a frente. Porque los profesores pasionados te empiezan más adelante. Porque la experiencia estudiante es más que una clase. Porque un tipo de escuela te hace un tipo de graduado. Porque eso importa. Esa foto me gusta mucho. La última con la que termino. Seneca College, por supuesto, que si hay algún college que yo puedo recomendar. Por supuesto que recomiendo cien mil veces Seneca, ¿eh? Cien mil veces. Mi hija está estudiando actualmente en Centennial. Centennial está estudiando para ser chef. Y también ampliamente recomendado. Muy bien. Y por último tenemos a George Brown. Que es otro college. Que también tiene este... George Brown College asked over 1,000 employers what they were looking for in a new life. Tiene una presencia importante, ¿no? Aquí vamos a encontrar el enlace a... George Brown College. Entonces, bueno, son... Este es la oferta académica, la oferta académica de Ontario. Que creo, creo, este, como una introducción quise mencionar, ¿no? ¿Por qué Ontario? Bueno, en 2018 Ontario ha emitido 6,600 nominaciones provinciales. Adicionalmente, y adicionalmente emite nominaciones de interés a candidatos que cuentan con su perfil en Express Entry. En este año emitió nominaciones de interés por... Perdón, emitió 6,864 nominaciones de interés. Es decir, aunque Ontario es la provincia más poblada de Canadá, sigue teniendo enormes requerimientos de personas, ¿no? Migrantes para cubrir las vacantes que se van generando, que la misma economía va generando. El crecimiento necesita estar soportado por personas. Y entonces, Ontario, en pocas palabras, Ontario está buscando gente. Ontario está buscando gente, está buscando gente que venga aquí a estudiar, gente que venga aquí a trabajar y que después se ponga a pagar impuestos, que sean iniciadores de... O, ¿cómo lo pueden llamar? Líderes de opinión, ¿no? Líderes en sus comunidades. Y es la política de Ontario de atraer inmigrantes. ¿Ontario quiere inmigrantes? Si tú alguna vez habías pensado que era más... O sea, que era completamente imposible emigrar a una provincia tan grande, tan poblada, tan rica como Ontario, pues no, es al revés. Ontario necesita personas. Aquí también quise ponerles aquí un par de imágenes ahí. Esto, por supuesto, es una vista del Distrito Financiero de Toronto, vista desde el lago Ontario, posiblemente desde la isla que está enfrente, ¿no? Hay una islita ahí muy simpática. Esta es el Rogers Center, visto la otra imagen que vimos, la vimos del Rogers Center desde la parte de atrás. Esto se abre, ¿no? Es una cúpula que se abre. Y cuando no hay juegos de béisbol, por supuesto que hay conciertos, ¿no? Ahí fui con mi hija, me invitó a ver un concierto de Journey, que es un grupo que a mí me gusta muchísimo. Mi hija es tan ochentera como yo, ¿no? Entonces, ese día tocaron... Tocó Journey y tocó Death Leopard, ¿no? Death Leopard, bueno, no soy tan tan fan de Death Leopard, pero Journey sí. Y aquí lo vimos, en el Rogers Center, que es un lugar magnífico, la CN Tower y todo el distrito financiero de Toronto hermoso. Esto, pues, habrá sido tomado, por supuesto, tal vez en verano, en otoño, ¿no? Esto es una imagen de unos edificios casi muy modernistas en Mississauga. Mississauga es un lugar que en lo particular, a mí no me gusta mucho, es completamente al este, perdón, completamente al oeste, al oeste de Canadá. Y es donde, por ejemplo, cuando tú llegas a Canadá, ya ves que llegas al aeropuerto Toronto Pearson International Airport, al aeropuerto Pearson. Pearson está en el corazón de Mississauga, ¿no? Entonces está totalmente al oeste. En lo personal yo vivo totalmente al este. Entonces, en el otro lado de la ciudad, ¿no? Mississauga, he tenido mucho que ver con Mississauga porque ahí fue mi primer trabajo, porque ahí, bueno, cada vez que hay que salir y regresar, vamos al aeropuerto. Y, bueno, algunos otros motivos que me han hecho visitar Mississauga frecuentemente, muy, muy lejos, muy, muy lejos. Te puedo decir que en transporte público desde la casa, que también es la tuya, son dos horas y media, ¿no? Dos horas y media en transporte público hasta Mississauga. Se escribe Mississauga. Pero, bueno, hay unas imágenes de cortesía también de mi parte. Ok, ¿cómo está estructurado el gran programa de nominación para inmigrantes de Ontario? Aquí te puse también un enlace que te lleva a la primera página, que es donde está la estructura general, ¿no? Son tres grandes vertientes con sus subprogramas, ¿no? Entonces aquí tenemos que el primero, el primer grupo de programas, es un poquito complicado estar con el sub, ¿no? Vamos a llamarle simplemente programas. El primer grupo de programas es, se llama programas basados en la oferta de empleo. Aquellos en las que tú requieres una oferta de empleo para poder entrarle, ¿no? Acuérdate que si tú tienes una nominación provincial, tienes automáticamente los 1,200 puntos del Express Entry, ya tienes 600. Más tus características personales, si estudiaste, tu diploma va a contar, si tienes trabajo, tu edad, tu inglés, etcétera. Yo te puedo decir, las últimas rondas del Express Entry creo que están en 445, 450 puntos del CRS, ¿no? Comprehensive Programming System. Si tienes la nominación provincial, la nominación provincial te da, de golpe y porrazo, 600 puntos. Entonces, 600 puntos te llevan ya. Tener una nominación provincial es garantizar la residencia permanente. ¿Y qué mejor tenerla en un lugar tan poderoso y tan rico con tantas opciones de trabajo como es Ontario, ¿no? Ontario tiene el salario mínimo más alto de todo el país, ¿no? Mientras las provincias tienen 11, 11, 65, 12, Ontario tiene 14. 14 dólares el salario mínimo, ¿no? Entonces, aquí tienes ofertas de empleo, tienes un primer programa que se llama Empleadores. Un segundo programa que se llama Trabajadores Extranjeros. Un tercer programa que se llama Estudiantes Internacionales, que es el que nos vamos a meter. Otro programa que se llama Trabajos en Demanda. Todas aquellas ocupaciones que están siendo críticas en Ontario y donde el gobierno necesita gente, ahí Trabajos en Demanda. Luego tenemos otro programa, otra gran vertiente, que es el Capital Humano, donde los estudiantes que tienen, estudiantes internacionales que hicieron aquí una maestría, tienen una gran oportunidad para hacerse residentes permanentes. Los estudiantes internacionales de doctorado, el Capital Humano Prioritario, en su momento veremos también. Todos estos programas, todos, absolutamente todos, los vamos a trabajar, ¿no? Luego hay otro que dice Trabajadores Calificados Francófonos. Hay un fenómeno en Canadá donde la población francófona se está extinguiendo, no extinguiendo, ¿no? Sería muy grave decirlo así, sería irresponsable en parte. Digamos que no está creciendo la población francófona como tal vez el gobierno quisiera. Recordemos que en Canadá los idiomas oficiales son el inglés y el francés, tan importante uno como el otro. Pero la comparación, es decir, la cantidad de angloparlantes y francófonos es totalmente disparada, ¿no? Hay una mayoría aplastante que hablamos inglés. En Toronto, es muy raro que te encuentres una persona que habla en francés. Solamente cuando es, hay dos personas que se están comunicando en francés, pero, ah, bueno, y en las oficinas gubernamentales. Siempre que llegas a una oficina gubernamental te salvan en inglés y te salvan en francés. Cuando vas volando en el Canadá te dan todos los avisos en inglés y en francés, ¿no? Pero así en la vida diaria, en el día a día, te puedes pasar meses sin escuchar francés. Trabajadores Calificados Francófonos, un programa de oficios calificados, este también creo que le va a interesar a mucha gente porque una enorme cantidad de la gente que me sigue es altamente hábil en, tiene destrezas en oficios, ¿no? Provería, electricidad, soldadura, madera, aire acondicionado, todo eso, hay un programa para oficios calificados. Y luego tenemos las grandes corporaciones o aquellos que quieren hacer negocios. Vamos a ver los programas, pero son, las cantidades que piden como inversión son verdaderamente altas, ¿no? No está tan fácil, ¿no? Pero igual los vamos a repasar. Corporaciones internacionales y emprendedores, ¿no? Yo alguna vez pensé, dije, bueno, yo siempre he sido emprendedor. Y dije, bueno, ¿por qué no emprende un negocio aquí? Pero las cantidades son bárbaras, ¿no? De dinero que necesitas para poder, y se lo tienes que dar al gobierno, y bueno, el otro regresa, pero ya en su momento lo veremos, ¿no? Bueno, aquí tienen un enlace también para que tú visites la página precisamente de International Student Stream o el programa o la vertiente de El Estudiente Internacional, ¿no? Ahí te voy a poner, hay distintos, recuadros, ¿quién puede aplicar? ¿Qué pasa después de qué aplicas? ¿Por dónde debes aplicar? Por supuesto, que en línea, preguntas, información de contacto, todo esto es una página, como les digo siempre, fuentes oficiales, amigos, fuentes oficiales, eso te va a dar la verdad, ¿no? La verdad te hará libre. Bueno, entonces, esto es aquí la gran estructura del programa de nominación para inmigrantes de Ontario, nos vamos a enfocar en el programa de estudiantes internacionales que requieren una oferta de empleo, les ruego, tengo algún problemita técnico, de repente la iluminación me hace trampita, les ruego, me disculpen, ¿no? ¿Requisitos para aplicar? Bueno, los requisitos para aplicar los van a encontrar también en la página Who Can Apply y aquí vienen todos estos, todos estos son los requisitos que tú necesitas, yo me hago la tarea de resumirlos, espero que no te moleste y te las voy a dar resumidos y en el hermoso, hermoso español, ¿no? Primero, número uno, contar, tengo un problemita aquí con, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que no sea la gran cosa, ¿no? con la iluminación, ok, requisitos para aplicar, número uno, contar con una oferta de trabajo de tiempo completo de duración indeterminada de tiempo completo, ahí hubiera sido extremadamente útil una coma, ¿verdad? Les ruego, me disculpen, vamos a incluirla, contar con una oferta de trabajo de tiempo completo de duración indeterminada en una ocupación calificada, ok, si tenemos un problema con la iluminación, este, simplemente, sí, bueno, vamos a ir por el plan B, ¿no? Este, para no, no entender este, este video, les ruego, me disculpen, algo, algo pasó con mi iluminación y, ah, ok, correcto, muy bien, con unos problemas técnicos, como no soy pro, este, soy improvisado, soy un youtuber improvisado, entonces mi equipo de iluminación no es así como que la octava maravilla, ¿no? Pero luego con mucho cariño, amigos, bueno, contar con una oferta de trabajo de tiempo completo, de duración determinada en una ocupación calificada, ustedes saben, lo he hablado muchas veces, simplemente a manera de referencia, el no, National Occupation Classification, que es el que define qué, qué tipo de actividad, que si tú, o si, si la, el trabajo que te están ofreciendo o la oferta de trabajo que tienes es calificada o no, calificada, se le llama a las ocupaciones que son cero A o B, cero A o B, entonces vamos a suponer que tienes una oferta de trabajo para ser cocinero, ¿no? Cook, entonces le damos clic aquí y entonces van a aparecer aquí distintas ocupaciones, en Canadá todas las ocupaciones, absolutamente todas, están tabuladas, ¿no? no hay un solo puesto que no exista, que exista, que no esté en esta, en esta, en esta lista, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo, un ejemplo de ocupación O, perdón, cero, es un gerente, ¿no? A, un profesor, B, un cook, un cocinero, este sería el código NOC, 6322, cook, y entonces aquí aparece C. un ejemplo de ocupación C sería personas que venden al pormenor, ¿no? Luego, un ejemplo de ocupación D, tenemos a los ayudantes de cocina, a los que trabajan en una, en el mostrador de un, tal vez un restaurante de comida rápida, ¿no? Food counter attendance, y así, ¿no? Y si tú le das clic a la profesión que tú quieres, entonces te va a salir todo lo relacionado a esa, esa, las distintas formas como se le llama, las main duties, ¿no? Lo que son las, las obligaciones principales de, de esto, los, todo, no me voy a meter aquí mucho, pero, este, aquí está mi hija, por ejemplo, cuando termine su escuela va a ser Chef, que es la 6321, Entonces aquí tiene todo lo que ella va a hacer, aquí viene, Chef se está preparando muy fuerte, ya va a acabar pronto su primer semestre de cuatro, y está en un college, y estoy muy contento, y ella también, ¿correcto? Entonces, es la oferta que tú te vayas a meter o registrar tiene que ser NOC 0A o B, típicamente 0AB, que cumple con el nivel salarial de Ontario para esta ocupación de la región, no pueden tener, no te pueden dar una oferta de trabajo como gerente y que vayas a ganar el salario mínimo, no es creíble, ¿no? Todo esto lo hacen para evitar la corrupción, ¿no? Para evitar que metas ofertas de trabajo fake, ¿no? O falsas. Si quieres saber sobre niveles salariales, todo esto es un sitio muy interesante que se llama la ley, la ley que en México sería la ley federal de trabajo, esta se llama Employment Standards Act, ¿no? donde viene aquí una cantidad enorme de temas, entre ellos los salarios mínimos, cómo se manejan, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos todos los salarios mínimos, interesante, por ejemplo, este, va a subir, ahorita está en 14, miren, el próximo año, a partir del 1 de enero, tenemos un salario mínimo más alto, 14, General Minimum Wage, hoy ya tenemos 14, de 11, de 11, 60, subió a 14, y ahora va a subir a 15 por hora, entonces, los que tenemos un salario de 15, pues supongo que nos van a subir a 16, sería lo justo, ¿no? Sí, 16, oh, bien, buenas noticias el día de hoy, ¿eh? Sí, pues sí, yo gano 15 dólares la hora, entonces ahora voy a ganar 16, porque mis compañeritos, tengo compañeros que ganan 14, automáticamente van a ganar 15, ¿no? Miren, ok, entonces, eso son algunas de las particularidades con las que tiene que cumplir tu oferta de trabajo, requisitos para aplicar, haber completado los estudios de un título o diploma en una institución canadiense elegible de un programa de al menos dos años de duración y tiempo completo, elegible y extremadamente importante, amigos, si una escuela no es elegible, no te sirve, los colegios públicos todos son elegibles, pero acuérdate que tienes que juntar dos cosas, uno, que sea DLI, designated, que es designated learning institution y que sea, y que sus programas te otorguen, o sean elegibles para un permiso postgradación, aquí, no todo, no, vamos a ponerlo, esto es súper importante, not all designated learning institutions make you eligible for the postgraduation work permit program, no todas las DLI te hacen elegible para el permiso de trabajo postgradación, que es lo que buscas, tú estás buscando ese permiso porque ese permiso te va a dar la residencia, la escuela te va a dar el permiso, bueno, la escuela de entrada te va a dar la posibilidad de trabajar medio tiempo, la posibilidad de que tus hijos vayan al sistema público, educativo, la posibilidad de que tu pareja trabaje tiempo completo, cuando se acaba la escuela, entonces, ese college te da la oportunidad de tener un permiso postgradación de tres años, si seguiste mi consejo y estudiaste un programa de dos años, vas a tener un permiso de trabajo de tres años, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, y aparte, ¿sabes qué es interesante? El tiempo que, mi permiso estaba cuatro meses en llegar, cuatro meses, pero esos cuatro meses que se tardan en hacerlo, te los bonifican, además de que mientras tú solicitas el permiso y no te ha llegado, puedes trabajar, se llama estatus implícito, además, el permiso va, la vigencia del permiso va a iniciar a partir de que el oficial lo auto hizo, entonces, yo terminé la escuela el 24 de abril, mi permiso de trabajo vencía el 31 de julio, mi permiso de estudio, 31 de julio, y el 30 de julio, perdón, y el permiso de trabajo, me lo autorizaron a partir del 9 de septiembre de 2018 hasta el 9 de septiembre de 2021, es decir, a partir de que el oficial revisó mi experiencia y me autorizó mi permiso de trabajo, entonces, ahí empiezan a contar los cuatro, tres años, perdón, entonces, ese permiso de trabajo es tu oportunidad para la residencia, es tu oportunidad, porque sin el permiso de trabajo no puedes trabajar, y si no puedes trabajar, está difícil, si no tienes el permiso de trabajo no te van a dar una oferta de trabajo tampoco, entonces, está complicado, o sea, tienes que tener el permiso de trabajo, pero bueno, ese es un tema muy amplio, como saben, este tema es apasionante, todo este tema es de migratorio, ok, por la mano de dos años de duración, elegí, perdón, me perdí un poquito, un título o diploma en una institución canadiense elegible de un programa de al menos dos años de duración a tiempo completo, un título, diploma o certificado en una institución canadiense elegible en un programa de al menos un año de duración a tiempo completo, siempre que el programa tenga como requisito un título previo, si tú ya tienes un título canadiense, si ya tienes un diploma o ya tienes un degree, entonces te aceptan el certificado, pero yo te digo no es el caso, tú vas a llegar a Canadá a empezar de nuevo, a empezar la escuela nuevamente y va a ser un diploma, yo te recomiendo, haz un diploma de dos años para que luego tengas las posibilidades de continuar, ¿no? Muy bien, requisitos para aplicar, hacer la solicitud dentro de los dos años posteriores, la fecha en que se obtuvo el título o diploma certificado, súper importante, amigos, dos años, tu oportunidad es de dos años, este programa, hay otros, ¿no?, que contemplan otros requisitos, pero este programa te da dos años, yo terminé abril 24, 2018, abril 24, 2020, si yo no metí mis papeles antes de esa fecha, ya, este programa no me sirve, ¿no? Muy, muy importante, dos años, el programa migratorio, el programa de nominación provincial para inmigrantes de Ontario no acepta solicitudes de estudiantes en su último semestre de estudios, los solicitantes deben contar con el título, diploma o certificado al momento de hacer la solicitud. Otros requisitos para aplicar, tener la intención de residir en Ontario, bueno, no sé si haya que comentar eso, sí, vamos a comentarlo, tienes que demostrar esa intención, no simplemente diciéndolo, sino que algún oficial migratorio te va, vas a hacerte preguntas y va a analizar qué tan, qué tan genuino es tu interés de residir en Ontario, pero bueno, si estás pagando este programa que es mucho más caro que los demás, hoy te lo vamos a ver, pues sí tienen la intención de residir en Ontario, pero bueno, ahí lo ponen. Contar con estatus legal en Canadá, claro, como les decía al principio, Canadá no puede estar mal, no le interesa, la gente que quiere hacerlas, que tiene problemas migratorios, que no va por los canales que el mismo gobierno te pone, automáticamente las desecha, no lo vas a lograr, tienes que tener estatus legal en Canadá, ni siquiera un oficial migratorio ni siquiera te va a contestar tu expediente, en cuanto vea que no tienes el estado de estatus, no hay nada que puedas hacer, ¿no? Requisitos del empleador, aquí te puse un enlace para que puedas ver los requisitos del empleador, también porque son importantes, aquí va, este, todas estas partes, aquí te dice cuáles son los requisitos que debe tener el empleador, pero bueno, también te dice te ahorré la traducción y te lo pongo aquí en perfecto castellano, requisitos del empleador, ser un negocio activo con al menos tres años de operación, ¿no? No es un negocio que simplemente tú mismo, tal vez se podría interpretar que creas el negocio para tu auto darte una oferta de empleo y bueno, ya saben, pensamiento, pensamiento no avanzado, ¿no? Ser un negocio activo con al menos de tres años, tener lugares comerciales en Ontario, cumplir con los estándares de empleo y de salud de Ontario, por supuesto, legalidad, 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 para los cohenidos de México y tenemos esas, este, obtuvimos en nuestra, no educación, si en nuestro crecimiento en México vivimos o crecimos escuchando frases asquerosas como el que no tranza no avanza y todo ese tipo de lenguaje vulgar, retrógrada y errado, ¿no? mezquino y denigrante, ¿no? Este, bueno, te das cuenta que en el mundo avanzado la legalidad no, no está tolerada, aquí, perdón, la ilegalidad no está tolerada, si tú quieres triunfar en el mundo avanzado, si tú quieres vivir en el mundo, en el mundo, en el mundo más rico de este planeta, en los, en los países más ricos de este planeta, en los que tienen la calidad de vida más alta, si tú le quieres dar todo eso a tus hijos, olvídate de la corrupción, olvídate de la ilegalidad, olvídate de cortar caminos, olvídate de falsificar, olvídate de todo lo que crecimos, olvídense de todo eso, porque aquí, no, aquí no pasa así, es la legalidad lo que, lo que te marca y que te da una enorme ventaja sobre todos los demás, ¿no? Cumplir con los estándares de empleo y de salud en Ontario, ok, requisitos del empleador, si el empleo es dentro del área metropolitana de Toronto, el empleador debe tener un mínimo de un millón de dólares de ingresos canadienses, por supuesto, de ingresos brutos anuales, cinco empleos de tiempo completo que sean canadienses o residentes permanentes dentro de su nómina, si el empleo es fuera del área metropolitana de Toronto, el empleador debe tener un mínimo de 500 mil dólares de ingresos brutos, estamos hablando de ingresos brutos, no de utilidad, porque no está tan fácil, un millón de utilidad, las empresas grandes por supuesto la tienen, pero no está tan fácil, son ventas brutas, ingresos brutos, antes de costo, antes de gastos, antes de nómina, simplemente es lo que tienen de facturación, como nosotros le decimos, facturación, si está dentro del GTA o área metropolitana de Toronto, un millón de dólares, si está afuera, 500 mil dólares, y aquí hay un error, aquí hay un error, discúlpenme, son cinco empleados de tiempo completo, si está dentro del área metropolitana y tres empleados de tiempo completo que sean canadienses o residentes permanentes, les ruego me disculpen, pero sí, para las empresas que están fuera del área metropolitana, los requisitos son menores, ¿no? La oferta de trabajo, ¿qué debe de contener la oferta de trabajo? Una oferta de trabajo de tiempo completo, de duración indeterminada, es una oferta de empleo sin fecha de finalización, debe tener o considerar un mínimo de 30 horas a la semana, y al menos 1560 horas al año. Si tú trabajas o te ofrecen una posición donde vas a trabajar 40 horas, es correcto, pasa estas 30 horas que te piden como un mínimo para considerarse el tiempo completo, ¿no? El tiempo completo se considera a partir de 30 horas a la semana. Yo en lo personal, pero no es la práctica común, la práctica común es que trabajes entre 40 y 44. En lo personal yo trabajo 40, 40 ya en oficina, ¿no? Más el tiempo de traslado, tengo una hora de lunch que no se cuenta como horario, pero yo trabajo 40 horas efectivas a la semana. Ok, ¿qué otra cosa no califica como oferta de trabajo? Si es estacional, ¿no? Por ejemplo, para todos esos empleos de verano son estacionales, no califica. Tiempo parcial no califica. Tiempo parcial ¿qué es? Menos de 30 horas a la semana. Independientemente de las horas trabajadas este tipo, si no es una oferta de tiempo a tiempo completo por una duración indeterminada, no va a calificar. Aunque entregues la oferta de trabajo, no te la van a aceptar. Si es un subcontratista, contratista independiente o una agencia de colocación de empleos, tiene que ser la empresa. La empresa que te va a contratar, esa es la que te da la oferta de trabajo, no es la agencia de colocación que luego te va a mandar a una empresa. Esas compañías de staffing o de administración de nómina tiene que ser la empresa para la cual vas a tener la relación laboral. ¿Cómo se hace la solicitud? Bueno, por supuesto, en línea. La solicitud se realiza en línea. Antes de realizar lo es importante lo siguiente. Aquí te pongo la página en donde apply online. Aquí vas a tener las instrucciones de registro, todo. Costo, 1,500 dólares. No dudes un segundo en pagar 1,500 dólares. Si tienes el perfil, págalos. Págalos. Todas las nominaciones provinciales son mucho más baratas. Cuestan 300 dólares, 400 a lo más. Esta cuesta 1,500. ¿Por qué? Porque la oferta de trabajo en Ontario es mucho mayor que en otras provincias porque el salario mínimo es mucho mayor que en otras provincias. Entonces, lo bueno cuesta, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer revisar antes de hacer tu solicitud en línea? Revisar las instrucciones de registro para los formatos que deben tener tus archivos electrónicos. Reúne toda la documentación requerida. Recuerda que los documentos deben estar en inglés o francés. Deben ser así. Deben ser traducidos y certificados por un traductor aprobado. ¿Quiénes son los traductores aprobados? ¿Qué es todo el tiempo? Todo el tiempo me hacen esa pregunta, ¿no? Puedo llevarlo con mi tío que es traductor. No. A menos de que tu tío sea socio, o sea, perdón, sea miembro de esta asociación de traductores precisamente autorizados en Canadá. Que, bueno, me está quedando un poquito mal la internet porque no se abre. Yo les puse aquí la página para que... Aquí está. ¿No? ATIO Association of Translators and Interpreters of Ontario. Entonces, esta es la página donde tú vas a encontrar, ¿no? Find a Translator and Interpreter of Terminologist. Aquí, Search Directory. Entonces, van a encontrar todo el directorio de... De... ¿No? Bueno, aquí vas a... Poner los datos que te interesan y te va a desplegar todo un... toda una lista con los nombres, teléfonos, correos de todos los traductores que están autorizados para traducir tus documentos. Si no está certificado por esta asociación, no te los van a aceptar. ¿Ok? Aunque vengan de... Traducidos por tu tío que estoy seguro que es muy bueno, ¿no? Ok. Ok. ¿Cuánto cuesta? La cuota por procesar las solicitudes de 1,500 dólares la cual se paga en línea con tarjeta de crédito. Esta cuota no es reembolsable. Muy importante, ¿eh? Muy importante la cuota es por el procesamiento de tu expediente. No es por la... No estás pagando el derecho de tener la nominación provincial. Acuérdate que lo que estamos buscando con este programa es la nominación provincial. Nominación provincial que vas a meter al Express Entry para que entonces luego te llegue la invitación a hacerte residente permanente. Lo que busca este programa, el producto final, lo que tú vas a obtener después de haber integrado este expediente, haber pagado 1,500, es una nominación provincial. Una nominación provincial que prácticamente te va a dar la residencia. ¿Quieres más información? Aquí, mira, puedes descargar esto. Application Guide Employer Job Offer International Student Stream. Entonces, aquí te puse un enlace directo para que descargues tu PDF. Si quieres, lo puedes descargar, lo puedes imprimir, 48 hojitas para que te lo lleves en el transporte público, lo vayas leyendo, es lo que yo hago y va a venir todo, todo de primera mano. Es un documento del gobierno. Todo lo que te acabo de decir, aquí viene criterio de elegibilidad, cómo tiene que tener la oferta de trabajo, etcétera. Obviamente no vamos a ver todo porque nos pasaríamos aquí las horas, el costo, aquí vienen los requisitos del empleador, viene todo. Entonces, aquí tienes esta guía que puede serte de utilidad. Continuamente me piden copia, bueno, me piden dos cosas, ¿no? Uno, que si los puedo asesorar, no puedo. Gracias por la confianza, pero no puedo, es ilegal. Yo no puedo asesorar, mucho menos cobrar por eso y a menos que tuviera la licencia, ¿no? De consultor algún día, pero no hoy. Entonces, con todo gusto te puedo compartir este material, te lo hago con todo el gusto, con todo el cariño. Por supuesto que no tiene gusto, no tiene costo alguno. Tengo aquí, ¿qué pasó? Algo hice mal. Ok. Tengo aquí, pues pongo a tu disposición mi dirección de correo. Este, el sitio, va a haber sorpresas aquí, ¿no? Ahorita está en construcción, este, pero bueno, quiero incluir cosas interesantes en el sitio, incluyendo enlaces donde puedas descargar materiales de interés, videos, este, institucionales. Tengo, tengo muchos planes para este sitio. Ahorita está en construcción, se está trabajando en ello. Aquí está mi correo electrónico. También, si quieres copia este material, mándame por WhatsApp, mándame un mensajito a 5219981471158. Ahí yo te voy, mira, no te voy a contestar la llamada porque, pues no siempre estoy en un ambiente donde pueda contestar una llamada, estoy trabajando la mayor parte del día o estoy en el transporte público yendo o regresando de mi trabajo donde hay mucho ruido. Este, va a ser muy difícil para mí contestar la llamada, pero sí te puedo contestar un mensaje, eso lo hago rápidamente. Entonces, mándame un mensajito si te interesa, copia esta presentación de PowerPoint. Este, ojalá la pudieras utilizar como una guía, ¿no? Para saber al menos, al menos a qué sitios debes de dirigirte, este, si te interesa este programa, por supuesto. Mándame un WhatsApp al 721998147158. Por último, recuerda que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que juntamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.